dar inicio a la presentación de la charla de hoy, ¿sí? Sí. Ok, buenos días con todos. El día de hoy el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, les da la más cordial bienvenida. El capítulo de Ingenieros Mecánicos Eléctricos, siguiendo con el ciclo de conferencias, estará dictando la charla de comunicaciones unificadas con software libre a cargo del ingeniero Daniel Flores Córdoba, a quien doy pase para el inicio de esta conferencia. Bienvenido, ingeniero Daniel. Hola, buenos días con todos. Espero que todos se encuentren bien de salud y, bueno, acatando las medidas que el gobierno nos está dando, ¿no? Sé que es un poco complicado estar en casa, así que hay que tener bastante paciencia y aprovechar, ¿no?, la oportunidad para poderse seguir capacitando. Quiero que me confirmen, por favor, que todos me escuchen con claridad, que no tengan problemas de audio. Si alguien tiene alguna consulta, levanta la mano o me deja un mensaje en el chat y al final se las estaré resolviendo, ¿no? Todo ok. Muy bien. Excelente. Excelente, Walter. Ok, Pablo. Muy bien, Fernando. Ok, Nils. Bien. Bueno, por mi parte, yo soy ingeniero electrónico y telecomunicaciones. Pertenezco al capítulo de mecánicos eléctricos, a la directiva del capítulo de mecánicos eléctricos, en realidad. Y, bueno, en esta oportunidad les voy a ofrecer una charla sobre lo que es comunicaciones unificadas bajo la plataforma de Isabel, ¿no? Isabel es una distribución basada en software libre que tiene Asterix por debajo como plataforma de telefonía IP, ¿no? Vamos a ver sus funcionalidades, una pequeña descripción de cómo ustedes pueden instalar esta plataforma en sus empresas, donde ustedes quieran trabajar. En realidad, hoy en día que es un poco difícil movilizarse, ustedes pueden realizar una instalación de esta plataforma en sus empresas, ¿no? Que es de bajo costo en realidad, y lo puedan utilizar, pues, ¿no? En tiempos de pandemia. Bien, vamos a empezar. Vamos a hacer una presentación un poco rápida. Como objetivo tenemos el descubrimiento y el surgimiento de la plataforma Isabel, PBX. Vamos a describir los componentes que conforman la plataforma y vamos a revisar algunas funcionalidades de Isabel requeridas en el mercado. Más adelante le voy a preguntar a ustedes si es que han trabajado en algún momento con plataformas de software libre como Asterix, por ejemplo. Bien, al finalizar la charla, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas, si la tuvieran, y las vamos a contestar. Bien, una pequeña introducción. Bueno, cómo se forma Isabel, cuáles son sus componentes, qué características tiene, y cuáles son sus funcionalidades. Bueno, Isabel corresponde a un software de central telefónica desarrollado bajo la licencia libre, o la licencia GNU basada en software libre. Es la continuación del proyecto que se conoció como Elastics. Elastics fue un proyecto desarrollado por una comunidad ecuatoriana, bajo el mandato de Edgar Landiva. Y en el año 2016, bueno, fue vendido a la empresa 3CX, una empresa europea, y a partir de ahí se hace un fork. Un fork significa es tomar toda la base del software anterior y desarrollar uno nuevo, en este caso, el proyecto Isabel. Aquellos usuarios que ya utilizaban la plataforma Elastics, pues se les hace bastante fácil poder utilizar Isabel. Con la única diferencia, pues, de que la interfaz cambia en color nada más, ¿no? El resto de funciones sirven igual. Aquellos que trabajan con Asterisk puro, o que han trabajado con Asterisk puro, pues, la plataforma Isabel es bastante sencilla de manejarla. Se realizó por un conjunto de personas, en este caso una comunidad de desarrolladores basados en software libre, que utilizan aplicaciones de todo el mundo, ¿no? En este caso, cuando ustedes tengan una plataforma instalada, como yo les voy a mostrar al final, van a ver que la administración es sencilla, ¿no? Y tiene varios módulos. Los principales son los siguientes. Que está desarrollado bajo un CentOS, versión 7. Utiliza la versión 11.25. Bueno, esta es la primera versión que lanzó Isabel. Hoy en día está la versión 16. Les voy a mostrar también que ustedes pueden instalar la versión 11, pueden instalar la versión 13, y pueden instalar ahora la versión 16 también. La única diferencia es que la versión 16 no permite el manejo de call center. Si lo quieren instalar para manejo de call center, lo tendrían que hacer con la plataforma Asterisk 11. Y trabaja con una versión de FreePBX para la parte web, personalizada a la versión 2.11. Hoy en día FreePBX ya no se usa con Isabel, tiene una versión propietaria de la plataforma. Una pequeña historia es que es basada en software libre, como les venía comentando. Es un fork o una bifurcación de Elastics. Es creado para la comunidad. Hoy en día están, si ustedes quieren pertenecer a la comunidad, se pueden registrar en la página web de Isabel, que les voy a mostrar también. Tiene dos enlaces. Un enlace que es para el desarrollo y un enlace que es para el tema de la comunidad. Soporta todas las tecnologías y servicios que anteriormente Elastics abarcaba. Esto quiere decir teléfonos IP, tarjetas de telefonía. Hoy en día tenemos lo que es plataformas en base a web RTC para llamadas en vivo a través de la web. ¿Qué componentes tenemos? Es una plataforma basada en Linux. En Cento 7 en realidad, la primera versión tiene Asterix 11, soporta correo electrónico, soporta mensajería instantánea y soporta servidor de fax. Aunque el fax ya hoy en día se usa muy poco. Tenemos aquí más o menos el resumen de lo que es comunicaciones unificadas. En el corazón tenemos lo que es Asterix como motor de telefonía IP. Tenemos mensajería instantánea, correo, tenemos video para videoconferencia, la voz sobre IP para el tema de las llamadas y servidor de fax. Algunas de las características ya mencionadas, correo de voz, tenemos fax a email. Si es que alguien utiliza fax en sus empresas todavía, pueden utilizar Isabel para enviar un fax a través de un correo electrónico. Quiere decir que la persona que está del otro lado tiene un fax, ese fax les llega a ustedes como un correo electrónico. Ustedes habilitan un número de fax y ese fax lo que hace Isabel es convertirlo a un email. Entonces ya no les llega a un papel, por el tema de consumo de papel en este caso. Tiene soporte para softphone. Un softphone es un teléfono basado en software en realidad que ustedes pueden instalar en sus computadoras, pueden instalar en sus laptops, pueden instalar inclusive en una tablet o en smartphone. Y pueden tener telefonía IP totalmente cero costo en sus empresas. La interfaz es totalmente web. Tenemos sala de conferencias virtuales. En este caso, por ejemplo, si yo no tengo un Zoom instalado, yo puedo configurar Isabel para el tema de conferencias virtuales. Hoy en día se está utilizando lo que es Isabel Meet, que es muy parecido a lo que usa, por ejemplo, Google Meet. Ustedes pueden crear una sala de conferencias, la ponen en la nube y ustedes ya tienen una conferencia como la que estamos teniendo en este momento. Pueden tener grabación de llamadas. En esta parte de grabación de llamadas, hay que tener bastante cuidado por el tema de tamaño en disco duro. Por lo general, cuando alguien configura por defecto, las llamadas se graban automáticamente. Entonces, esto de acá, ustedes deberían enrutarlo a una unidad de disco duro o a un servidor externo, una NAS puede ser, o una SAN, para que ustedes guarden el registro de llamadas. Tenemos interconexión entre PBX. Yo puedo tener una PBX o una central telefónica conectada en Piura, y yo puedo tener una central PBX conectada en Suyana, o en otra ciudad del mundo. Y yo puedo tener una interconexión entre ambas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo comunicarme de manera local entre ambas empresas, a costo cero. Si yo estoy en Estados Unidos y estoy en Perú, imaginen el costo que me lleva a hacer una llamada entre ambos países. Lo que puedo hacer yo es interconectar ambas centrales y esa llamada tendría costo cero. Tenemos identificación de llamadas y reportación avanzada. La reportería es importante porque a veces no sabemos quién nos llamó, no sabemos qué anexo realizó llamadas, siempre y cuando el anexo no esté configurado con alguna limitación. Porque en mi empresa yo puedo decirle el anexo de esta secretaria no puede realizar llamadas externas. O el anexo del gerente sí puede realizar llamadas internacionales. Entonces, en la reportería yo puedo definir en todo caso quiénes realizan llamadas y quiénes no. de manera general voy a mostrarles de aquí esto de manera gráfica. Tengo el monitor de recursos del sistema que es un dashboard vía web. El configurador de parámetros de red. Yo puedo apagar mi central vía web. Esto lo puedo hacer desde la consola de administración. puedo tener la administración totalmente centralizada de las actualizaciones. Si yo no estoy familiarizado en actualizar en modo consola mi central o mi sistema operativo yo lo puedo hacer vía web. Puedo hacer una copia de seguridad y restaurarlas a través de la web también. Esto es importante porque si yo no conozco las rutas de acceso o las rutas de configuración de mi sistema Asterix yo no voy a poder hacer un backup y no voy a poder hacer una restauración correcta de mi central. Entonces lo que puedo hacer yo es sacar un backup de mi configuración de mi PBX y la puedo restaurar en otro servidor. Y así no perder la configuración en la cual yo estaba trabajando. El soporte para temas o skins bueno esto es relevante solamente hay una hay dos temas actualmente nada más puedo tener un servidor de HCP para mi asignación de dirección de HCP hacia los teléfonos. ¿No? Esta configuración a veces es un poco dura porque si yo tengo que configurar imagínate dos anexos no es lo mejor que configurar cien anexos. ¿No? Entonces para eso necesito un servidor de HCP que me lo asigna la misma central. Y también pues no una interfaz de configuración de fecha hora y uso de la central. Esta es la página principal bueno o el dashboard como les mencionaba tenemos aquí los recursos del sistema en la parte derecha tenemos los módulos que vienen instalados en este caso el módulo de telefonía es el que viene por defecto corriendo tengo un módulo de mensajería instantánea que por defecto no viene instalado hay que instalarlo el servidor de fax el servidor de correo el de base de datos y el web server vienen corriendo por defecto el isabel call center esto también se tiene que instalar sí pero como les mencioné solamente corre bastante bien con la versión 11 de Astens en cuanto a otras funcionalidades tenemos por defecto es una central de voz sobre IP tengo la creación de anexos yo puedo crear los anexos que requiera mi empresa 50 anexos 100 anexos 200 anexos tengo correo de voz o buzón de voz con soporte hacia correo electrónico si yo no tengo como escuchar mis buzones de voz en un teléfono físico yo puedo redireccionar todos los buzones de voz hacia un correo electrónico tengo soporte para follow me el follow me es la función sígueme esta función lo que hace es yo tengo un anexo en mi empresa ¿no? y si es que ese número no contesta yo lo puedo redireccionar a un anexo que tenga configurado en mi smartphone por ejemplo ¿no? entonces yo no puedo estar en la oficina y la llamada sigue timbrando hasta que yo conteste en el número que tenga configurado que puede ser un smartphone o puede ser otro anexo en otra localidad tengo un soporte para grupos de timbrado esto se utiliza por ejemplo para los grupos de soporte técnico ¿no? o para los contact center conocidos ¿no? yo puedo crear un grupo de timbrado para toda la gente de soporte técnico de mi empresa ¿no? ingresa la llamada y si tengo 10 técnicos en una mesa trabajando cualquiera de esos 10 técnicos puede coger la llamada y atender a la persona que está queriendo comunicarse tengo IBRs configurables y flexibles los IBRs son los los menús interactivos ¿no? cuando yo llamo a una empresa me dice ¿no? marca 1 para comunicarte con con secretaría marca 2 para comunicarte con ventas o marca 3 para ser atendido por un operador ¿no? esto yo lo puedo hacer en la configuración de mi plataforma la parte de troncalización me sirve para interconectar troncales tipo zip en este caso o tipo dependiendo del protocolo de configuración que yo tenga para recibir y realizar llamadas tengo rutas entrantes y salientes tengo salas de conferencia tengo un panel de operador para ver quienes llaman y quienes no llaman y tengo mi reporte de llamadas esta es la pantalla web como yo puedo crear anexos si aquí en la parte del menú yo puedo crear extensiones tengo una guía de códigos ¿no? o de funcionalidades rutas salientes troncales tengo ya rutas entrantes entre otros ¿no? hasta el IBR grupos de timbrado condiciones de tiempo ¿no? etcétera etcétera de aquí les voy a mostrar en un momento la funcionalidad en tiempo real en cuanto al buzón de voz yo puedo habilitarlo por defecto viene deshabilitado yo tengo que habilitar la función del buzón de voz colocarle un password a este a este buzón de voz y tengo configurada la versión de correo electrónico yo tengo que colocar un correo para que el buzón de voz que llegue a mi anexo se redireccione hacia ese correo electrónico la versión de follow me les mencionaba ¿no? yo puedo tener mi anexo número 1000 y yo puedo decirle ¿sabes qué? si no contesto en el número 1000 redireccioname o sígueme esa llamada al número 1001 tengo que colocar una estrategia de timbrado y una vez que la llamada ingrese y yo no contesto en ese anexo automáticamente me va a redireccionar al número que yo he colocado ¿no? aquí yo puedo tener una lista puede ser 1001 1002 1003 inclusive puede ser mi número de celular ¿no? hasta que la llamada ingresa a mi número de celular bien este es un poco más del grupo de timbrado un grupo de timbrado a mí me sirve ¿no? yo puedo tener un número 600 por ejemplo y yo puedo crear una lista de extensiones entonces yo coloco en mi aviso para soporte técnico marque el número 600 ¿no? entonces ustedes marcan el número 600 y en mi lista de extensiones yo puedo ingresar cinco anexos aquí ¿no? y esos cinco anexos van a timbrar a la vez o en secuencia o como yo lo tenga configurado según una estrategia de timbrado para que cualquiera de ellos pueda contestar la llamada en el tema del IBR como les decía es un menú interactivo ¿sí? aquí vamos a ver cómo podemos crear un IBR yo le coloco un nombre simplemente tengo que hacer una grabación de bienvenida esta grabación yo la puedo hacer directamente desde un teléfono fijo un teléfono IP que esté configurado en mi red o lo puedo grabar pues no dependiendo del gusto de cada cliente en un estudio de grabación ¿no? te piden algunas características del audio para que no consuma recursos de la computadora y puedan ustedes tener un menú totalmente interactivo en su PBX en cuanto a las troncales una troncal SIP me permite a mí entablar llamadas hacia el exterior ¿no? hoy en día las empresas pueden tener configurado supongamos ¿no? un primario o un E1 con 30 canales ¿no? pero esos 30 canales yo ya los puedo contratar con un proveedor SIP ¿no? sin necesidad de tener una tarjeta física instalada en mi servidor ¿sí? me dejo entender entonces ¿qué voy a tener acá? simplemente mi proveedor me va a dar unas características me va a voy a marcarles así en esta parte ¿sí? yo tengo que colocar los datos que el proveedor me da ¿no? como el host que vendría a ser la dirección IP un usuario y un password ¿no? con estos datos yo ya tengo comunicación hacia mi proveedor SIP y puedo realizar llamadas dependiendo del contrato que yo tenga ¿no? ustedes saben que hoy en día las llamadas con proveedor SIP son bastante económicas ¿no? entonces la mayoría lo que hace es colocar una PBX en la nube y aquí voy a mostrarles cómo se puede realizar y tener un proveedor SIP montado ahí y sacar llamadas con una PBX totalmente virtual ¿no? sin necesidad de tener una PBX en la nube ¿sí? en cuanto a las rutas salientes esta configuración es totalmente para las personas que administran la plataforma y tienen un poco de conocimientos en qué tipo de llamadas voy a realizar ¿no? si son llamadas locales si son llamadas nacionales si son llamadas internacionales si son números de emergencia por ejemplo ¿no? entonces aquí en el módulo de llamadas salientes yo tengo que o de rutas salientes perdón yo tengo que configurar todas las rutas salientes valga la redundancia de mi plataforma ¿no? y redireccionarle a mis anexos ¿no? y mis anexos yo tengo que decirle por qué ruta va a realizar llamadas ¿no? si son llamadas locales si son llamadas si entre anexos nada más etcétera etcétera en cuanto a las conferencias les había mencionado ¿no? ustedes pueden crear un cuarto de conferencias o una sala de conferencias se le conoce con un número ¿no? supongamos el número 500 y esta sala de conferencias o este número yo lo asigno cada vez que tenga que realizar una conferencia ¿no? imaginemos que el gerente quiere hacer una reunión con todos los asistentes de oficina ¿no? entonces ustedes crean una sala de conferencias para que todos llamen a un solo número y puedan conversar con el gerente en esta oportunidad ¿no? entonces esta sala de conferencias puede ser también un número fijo o un número de la empresa ¿no? les ha pasado a ustedes que alguna vez han tenido que llamar a una a un no sé pues a un soporte técnico en el extranjero les dan un número para que ustedes puedan participar de una conferencia con otras personas ¿no? entonces esa configuración se realiza en esta parte en cuanto a la funcionalidad del panel operador yo puedo visualizar en este panel que extensiones están conectadas en tiempo real que troncales tengo levantadas en tiempo real y quienes están haciendo llamadas ¿no? en este caso por ejemplo la extensión 1001 está conectada nada más pero no está realizando llamadas ¿no? puedo tener también números parqueados cuando yo tenga por ejemplo un contact center ¿no? o colas en espera para ver cuántas llamadas están ingresando a mi central una funcionalidad bastante interesante es que Isabel soporta varios fabricantes ¿no? de tarjetas como por ejemplo Openbox Digium Sangoma Reno Zorcom y G-Star ¿no? algunas marcas tal vez se les hacen conocidas porque las tengan en sus empresas trabajando Isabel soporta todas estas marcas en cuanto a tarjetas y teléfonos IP para teléfonos IP las diferentes marcas tienen Polycom tienen Grandstream tienen Adcom tienen Linksys Snom Nokia Yealing inclusive hasta un teléfono Cisco un teléfono Panasonic ustedes lo pueden integrar a una plataforma Isabel ¿cuál es el único soporte que debe tener el teléfono es que tenga soporte para protocolo SIF vamos viendo un poquito aquí ¿qué servicio ofrece Isabel? bueno tiene un servicio de comunicaciones unificadas que ya les he mencionado al inicio de la presentación se puede integrar con distintos proveedores y tiene soporte para funcionalidades antiguas ¿no? como en este caso este el tema de las tarjetas ¿no? porque hoy en día todo se está migrando a la nube les voy a mostrar un webinar que se lanzó en el mes de febrero si más no recuerdo o enero sobre las nuevas funcionalidades de la ISO de Isabel la ISO si es que alguien la quiere descargar ustedes van a acceder a esta página web vamos a ir a Source Force y vamos a ir al proyecto de Isabel PX bien ustedes van a ver acá este es el proyecto Isabel y la última versión es la versión del 2 de enero de este año esta ISO si ustedes la quieren descargar la descargan está totalmente estable yo la tengo instalada acá en una máquina virtual que ya les voy a les voy a mostrar aquí está ejecutándose y tengo la administración totalmente web esta es la versión de Asterix con la versión este 16 bien esta es la la página web se las voy a compartir por el chat para que ustedes la tengan y puedan descargar tienen la ISO que es la del del mes de enero tienen una versión beta del año pasado de noviembre tienen una versión net install esta versión net install sirve a todos para configurar o instalar Isabel vía web porque hoy en día la mayoría de VPS o de servidores en la nube no soportan ISOs o es un poco complicado levantar un ISO de un giga un poco más de un giga entonces con una línea de comandos ustedes pueden instalar Isabel bastante rápido bien se los voy a mostrar ahora mismo entonces sobre la nueva versión de Isabel que es la versión Asterix Asterix 16 tenemos lo siguiente ¿de dónde viene Isabel? ya se los había mencionado un poco de historia Asterix nace en el año 99 su creador es Mark Spencer es un software de código abierto que ofrecía o que ofrece funcionalidades típicas de una PBX antiguamente lo que se hacía era instalar Asterix pues en un servidor basado en Linux un CentOS un Ubuntu no sé un Fedora o un Debian ah ok perdón voy a compartir pantalla acá bien bien ahora ven mi pantalla ya ok muy bien listo entonces les mencionaba lo que tenemos ahora es la nueva versión de Asterix perdón de Isabel con la versión de Asterix 16 ¿correcto? ¿qué tenemos? les dije Isabel tiene un corazón que está basado en CentOS 7 pero por debajo tiene un Asterix como motor de telefonía IP Asterix fue creado en el año 99 por Mark Spencer que ofrecía funcionalidades típicas y en APBX para interconectar tecnologías y protocolos de comunicación como protocolos RTP protocolos SIP protocolo IAX entre otros Asterix se instalaba en un servidor Linux que podía ser un CentOS podía ser un Debian y teníamos que echarle mano a toda la configuración luego todos los protocolos ustedes ven acá una licuadora de protocolos y esto funcionaba con Asterix dentro de Asterix teníamos todo esto de acá en el año 2004 nace la versión de Asterix Home una versión con una distribución Linux para instalar una PBX open source para soluciones comerciales esta es la primera versión web que salió de un Asterix en el año 2004 y tenían ustedes un operador aquí basado en Netscape y ustedes podían administrar todas las llamadas esto que ven aquí que dice SAP 1 SAP 2 SAP 11 antes utilizaba un driver llamado SAP 10 o SAPAT entonces por eso es que aparece SAP en el año 2006 nace la versión de Trixbox no sé si es que alguien de ustedes logró configurar Trixbox Asterix Home es comprado por la compañía y cambia su nombre a Trixbox entonces ya no se llama Asterix Home sino se llamó Trixbox luego AMP o Asterix Management Portal que era esto de acá pasa a llamarse FreePBX ¿correcto? ¿por qué se llamó FreePBX? porque Asterix era una marca registrada de Digium Digium es la empresa pues no de Mark Spencer que fue el creador de Asterix en el año 2006 nace la versión de Elastix Elastix es una distribución de la empresa Palo Santo de Ecuador Edgar Landívar ese señor de aquí es el creador se utilizó por bastantes años mira casi 10 años en el año 2016 fue que se vendió a la empresa 13x ofreció comunicaciones unificadas integrando Asterix como bueno HylaFax que era un servidor de fax Postfix para el tema del correo OpenFire para el tema de mensajería instantánea y tenía una interfaz web bastante agradable bastante sencilla pero ya los que tengan Elastix por X motivo en sus empresas lo que yo les recomiendo es que migren a Isabel porque ya no existe soporte de Elastix en el año 2016 entonces toda la comunidad que trabajó en Elastix o la mayoría crea el proyecto Isabel aquí nos dice que ante la venta de Elastix todos los miembros de la comunidad reunieron esfuerzos para crear este proyecto totalmente libre de comunicaciones unificadas ¿qué tenemos ahora? pues no todos los protocolos como OpenFire como Asterix como este Linus Postfix y Prosody se pasa a la licuadora y nace pues Isabel que ahora es lo que vamos a ver entonces de Elastix pasamos a Isabel los que tengan Elastix les recuerdo ya no existe soporte la última versión de Elastix fue la versión 4 entonces los que tengan por aquí una versión configurada o saben de que alguien tenga una versión de Elastix configurada pues les invito a que migren a Isabel existe un manual de migración de toda la plataforma de Elastix hacia Isabel si desean se las puedo compartir entonces ¿qué se logró con Isabel? Isabel en la nube bien esto esto que ven aquí ustedes ejecutan estas dos líneas de comandos y ya tienen Isabel instalada totalmente funcional en un servidor virtual con estas dos líneas esta presentación se la voy a compartir también así que la van a tener en la nube ustedes pueden tener módulos daddy totalmente funcionales para el tema de llamadas entrantes y salientes en cuanto a seguridad esto es importante si ustedes tienen un servidor publicado ya sea en la nube o ya sea en sus empresas la seguridad es importante ustedes van a tener un firewall totalmente funcional basado en geolocalización un cortafuegos geolocalizado que quiere decir que yo puedo bloquear llamadas o puedo bloquear intrusos de cualquier parte del mundo en este caso yo puedo decir que mi tráfico entrante a través del protocolo de geolocalización que venga del continente africano lo bloqueo o los ataques por lo general vienen de China de Pakistán de Irán de esos países ustedes los pueden bloquear en cuanto a seguridad tenemos un bloqueo dinámico a través de File to Bank File to Bank lo que hace es bloquear por servicios ustedes tienen el servicio de asteris corriendo el servicio SSH servicio de seguridad ustedes tienen tienen asteris por aquí corriendo tienen el protocolo SSHD tienen postfix para el tema del correo y tienen Apache ¿no? ¿qué significa esto? ustedes ven aquí los conteos de conexiones fallidas ¿no? por ejemplo si alguien se quiere conectar a través de de Asteris y tiene cinco intentos fallidos de conexión me va a banear esa IP o me la va a bloquear ¿no? ¿por cuántas horas? por 12 horas ¿no? hasta que yo determine si es que esa IP es una IP válida como lo vemos acá por ejemplo yo la puedo desbloquear ¿no? o desbanearla como se le conoce es lo que hace File2Bank enjaula estos servicios en una configuración a través de consola y los configura de la siguiente manera ¿no? si yo tengo cinco intentos fallidos a través de SSH por ejemplo yo me conecto a través de de PuTi ¿no? o a través de no sé WinSSP para configuraciones porque también utiliza protocolo SSH y pongo más la clave cinco veces me va a bloquear ¿por cuánto tiempo? por 12 horas ¿no? hasta que ustedes lo desbloqueen igual lo ocurre con el POSFIC igual lo ocurre con el Apache ¿no? la navegación o el servicio de administración web de Isabel es a través de un Apache ¿no? si es que ustedes le dieron la clave a alguien o alguien trata de conectarse al servidor lo va a bloquear ¿no? por defecto File2Bank viene deshabilitado ¿no? ustedes tienen que habilitar el servicio de File2Bank para que realicen los bloqueos ¿no? bien en cuanto al tema de seguridad Isabel 4 la última versión de Isabel trae ya certificados totalmente seguros con el uso de Let's Encrypt Let's Encrypt nos permite tener nuestro servidor con protocolo HTTPS ¿esto para qué? para la funcionalidad de conferencias ¿no? la funcionalidad de conferencias o Isabel Meet se permite solamente con certificado seguro con HTTPS ¿no? si no no va a funcionar ¿no? entonces esto de aquí tiene que configurarse también y esto es lo nuevo de Isabel pueden tener una red privada virtual ¿no? la mayoría de teléfonos IP soportan OpenVPN ¿no? OpenVPN ¿para qué? pues ¿no? hoy en día ustedes en temas de de esta pandemia que estamos atravesando pueden montar un servidor en sus empresas y no es necesario que tengan este un teléfono físico ¿no? ustedes se configuran una OpenVPN configuran un softphone en sus computadoras en sus smartphones y ya tienen telefonía en su empresa ¿no? de manera rápida y de manera segura sobre todo ¿no? ustedes saben que a través de OpenVPN ustedes pueden realizar llamadas ¿no? un teléfono IP un teléfono físico también soporta OpenVPN ¿no? se configura en el servidor y ya tienen una central con OpenVPN funcional en el tema de colaboración ustedes tienen lo que les comento ¿no? el Isabel Meet ¿no? Isabel Meet es a través de un protocolo este web RTC y soporta Jitsi ¿no? si han escuchado Jitsi es un servicio también de conferencias ¿no? entonces ustedes lo pueden hacer a través de Isabel Meet colocan envían un correo electrónico ¿no? colocan un número de la conferencia y toda esa invitación así como nos llega una invitación de Zoom o una invitación de no sé pues de Webex ustedes pueden tener una invitación de Isabel y hacer una conferencia con sus trabajadores algo nuevo en el tema de colaboración es Prosody esto es para lo que es mensajería instantánea ¿sí? a través del protocolo XMPP ustedes pueden tener un chat interno en sus empresas con Isabel funcionando ¿no? pueden hacer llamadas por ahí pueden enviar mensajes ¿no? etcétera etcétera esto es la parte de colaboración que es totalmente nuevo en Isabel en la parte de seguridad pueden tener ustedes la parte de videovigilancia funcionando ¿sí? aquí lo tienen pueden colocar pues no sé un un equipo que soporte protocolo SIP para videoconferencia o para videovigilancia y desde aquí lo pueden administrar ¿sí? esa es la nueva consola de seguridad con SoundMinder en la versión 1.30 ¿no? en cuanto al reconocimiento de descargas Isabel fue reconocido en el año 2017 por Source4 que es donde se realizan todas las descargas de software a nivel mundial ¿no? este es el mapa más o menos de todas las descargas que se ha realizado Isabel a nivel del mundo ¿no? en el año 2017 imagínense ¿no? ahora en el año 2020 pues serán mucho más ¿no? todo el mundo está usando Isabel en sus empresas ¿no? así que si ustedes quieren utilizar Isabel los invito a que instalen es bastante bastante rápido no es complicado hay que saber un poco de protocolos nada más la configuración no es difícil ¿sí? los animo el link de descarga está aquí se los voy a compartir igual para que ustedes lo descarguen lo prueben en una maquina virtual si lo quieren instalar en un servidor lo pueden hacer y vayan utilizando plataformas con tecnología de código abierto Isabel tiene una fundación ¿sí? bueno como toda empresa de software libre utiliza contribuciones voluntarias ¿no? desde 2 dólares si ustedes quieren contribuir hasta 200 dólares ¿no? si es que ustedes son desarrolladores pueden participar también en la colaboración y en la elaboración de módulos para Isabel ¿no? alguna funcionalidad nueva que ustedes quieran quieran demostrar lo pueden hacer ¿no? esta es la página web existe un foro ¿sí? en la página de isabel.org se suscriben ¿no? es bastante rápido pueden hacerlo con su cuenta de correo de gmail se suscriben y pueden aquí ingresar a los foros ¿no? todas las novedades todas las este los release que lanzan lo hacen a través del foro de Isabel ¿no? aquí tienen algunas preguntas que ustedes quieran resolver lo pueden hacer a través del foro el facebook de Isabel aquí está tiene su twitter hay un grupo de telegram si es que alguien usa telegram se puede suscribir al grupo de telegram y aquí también hay este preguntas a diario de personas que instalan la plataforma y que no tienen conocimiento ¿no? y aquí se les va ayudando a que ustedes puedan integrar el servicio en su empresa ¿no? o donde lo quieran instalar ¿qué hay de nuevo en esta versión? les dije cuando ustedes instalen les va a permitir instalar la versión 11 les va a permitir instalar la versión 13 o la última versión que es la versión 16 ¿no? que es la que yo tengo instalado en este momento que se lo voy a mostrar al terminar esta presentación algunos complementos ustedes bueno Isabel lo que ha hecho es implementar algunos módulos licenciados a través de isabel.guru que son módulos que en realidad facilitan la configuración como algunos wizards de configuración ¿no? tiene una comunidad RBL que es el Real Time Block Block Hollies o el bloqueo de listas negras en tiempo real cuando ustedes instalen un servidor en la nube o ustedes mismos publiquen su servidor en la nube lo primero que van a encontrar son ataques ataques externos de personas malintencionadas que van a tratar de ingresar al servidor y ustedes dirán ¿pero para qué van a ingresar a mi servidor? si yo no tengo nada estoy probando lo que ellos buscan es tratar de redireccionar sus llamadas si es que alguien no lo sabe y publica su servidor en la nube sin ninguna configuración de seguridad ustedes pueden encontrar una facturación totalmente elevada ¿no? ¿por qué? porque alguien ingresó al servidor y sacó todas las llamadas extranjeras por ahí llamadas internacionales entonces ustedes van a ver una facturación totalmente elevada ¿no? ¿qué pasó? no colocaron la seguridad debida a su servidor y por último y por último tiene drivers de la marca Zangoma algo novedoso es la información del logueo ¿no? en el banner del servidor antes esto no venía venía solamente el password con el que ingresaste y la dirección IP nada más ahora te da el sistema es como un pequeño dashboard ¿no? lo que está en la web lo van a encontrar ustedes en consola ¿no? un pequeño dashboard la versión de Asterisk que está corriendo en esta última versión está la versión 16.7 cuántas llamadas activas tienen el uso de memoria el uso de CPU y cuántas sesiones SSH conectadas se están utilizando lo nuevo es las extensiones WebRTC ¿sí? WebRTC es un protocolo de comunicación en tiempo real a través de la web ¿no? no es necesario que tengan un softphone instalado ni un teléfono IP instalado ¿no? simplemente son llamadas a través de la web como una videoconferencia tipo Zoom ¿no? el reporte de llamadas se incluye los eventos ahora se incluyen los eventos por canales usados ¿sí? y se agregó el campo UserField ¿no? antes esto no estaba agregado si es que alguien por ahí utiliza no sé lo que es este el manejo de dashboard a través de no sé se me ocurre de Power BI esto lo puede trabajar a su gusto ¿no? se ha agregado la configuración automática de feriados por país esto antes no venía esto tendríamos que configurarlo de manera manual ¿no? hoy en día ya está configurado para algunos países ¿no? ¿por qué es importante? porque muchas empresas dejan los IBRs configurados abiertos sin la configuración de feriados ¿no? y por lo general los feriados pues nadie contesta ¿no? o nadie trabaja en algunas empresas no digo en todas ¿no? entonces esto se configura de manera automática para que ustedes puedan este decir pues que en el feriado no sé pues de fiestas patrias supongamos en la empresa nadie va a trabajar ¿no? y dejarle un anuncio de voz de qué fecha a qué fecha se atendrá o de qué hora a qué hora se atendrá en un feriado se incluye también un motor de texto a voz ¿no? o un famoso texto speech con el motor Tico TTS en el módulo de anuncios ya no se reproducen audios también se puede utilizar el Pico TTS ¿qué quiere decir? que yo escribo un texto ¿vieran? yo escribo un texto aquí aquí está yo escribo un texto ¿no? y ejecuto el motor de texto a voz y van a escuchar lo que se escribió en el texto en un mensaje de voz con la prueba TTS ¿qué más tenemos? tenemos voy a borrar esto bien tenemos la funcionalidad de hacer backups de la base de datos de call center ¿no? con Asternik y FOB2 Asternik es otro software ¿no? y FOB2 es un módulo que se instala en la versión de Isabel ¿sí? que se incluye se incluye los backups automáticos excluyendo los itens pesados como por ejemplo las llamadas ¿no? y los logs yo no quiero que en el backup pues se me realicen las llamadas porque sería pues demasiado demasiada carga para mi servidor y los logs tampoco ¿no? porque los logs se supone que la persona que administra la plataforma está viendo los logs de manera constante ¿no? para ver qué está fallando en mi servidor y la nueva funcionalidad para borrar archivos de backups antiguos ¿no? me pasó una vez en un servidor en Loja que se quedaba sin espacio siempre siempre se quedaba estaba quedando sin espacio al mes ya no tenía espacio el servidor y lo que ocurre cuando alguien se queda sin espacio en un servidor pbx las llamadas no entran ni salen no tienen comunicación ni interna ni externa ¿no? entonces verificando nos dimos cuenta que se habían realizado backups diarios entonces todos los días se estaba ejecutando el backup y se almacenaba información que en realidad no servía ¿no? entonces lo que se propuso es hacer un backup de manera mensual ¿no? y eliminar los backups antiguos entonces aquí nos da la opción de crear un backup de subir un backup a un FTP y hacerlo de manera mensual hacerlo de manera semanal se han variado los estilos y colores en los logs de Asterix esto es importantísimo para alguien que maneja Asterix revisar los logs ¿no? ¿por qué? porque aquí vamos a ver qué es lo que está pasando lo nuevo es la comunidad RBL de listas negras la mayoría de ataques ocurren por lista negra así que esto es bastante bastante útil para alguien que administra una plataforma de telefonía IP de comunicaciones unificadas tener una lista negra a la mano ¿no? y en tiempo real sobre todo es bastante importante por último tenemos que está basado en CentOS versión 7.7 incluye el códec G729 esto antes no venía este códec G729 consume bastante perdón consume muy poco ancho de banda ¿no? muy poco ancho de banda o sea ustedes lo pueden instalar y configurar el códec G729 siempre y cuando sus extensiones y sus anexos soporten el códec G729 también podemos agregar File to Band ¿no? el tema de intentos fallidos a través de la web y esto ya venía desde la versión 11 pero ya se ha mejorado tiene una API ¿no? que tiene módulos y opciones de configuración se pueden capturar patrones en los IBR ¿sí? con esta variable ¿para qué? para saber qué es lo que marcó la persona ¿sí? ¿qué ocurre? que a veces ustedes dicen ¿no? marque 1 para ser atendido por un operador o marque 2 para secretaría pero no sabemos si es que el usuario marcó el dígito 1 o marcó el dígito 2 ¿no? entonces se ha agregado esta variable que se llama IBR Digit Preset para saber qué dígito ha presionado el usuario ¿no? el usuario que llamó y así pues tener un control de las personas que llaman y las opciones que marcan en nuestro IBR las bases y las tablas en MariaDB ahora ya usan UTF-8 en vez de Latin1 ¿sí? la base de datos está en MariaDB ya no está antes se utilizaba MySQL pero se optó pues a través de MariaDB para el motor de base de datos se ha incluido sonidos en portugués que antes no venían ya se incluyeron y también sonidos en persa ¿sí? para que vean que Isabel se utiliza en todo el mundo ¿no? no solamente en Latinoamérica sino también en países del viejo continente ¿no? temas GUI e interfaces GUI para el lenguaje CRTL ¿no? derecha e izquierda nada más ustedes van a ver ahorita en la configuración que pueden variar el tema para que el panel aparezca a la izquierda o aparezca a la derecha bueno mucho más ustedes tienen soporte de funciones ODBC para el manejo del plan de marcado o el día del plan en esta ruta ETC Asterix ODBC el proceso del primer boteo mejorado nos va a preguntar qué versión de Asterix queremos instalar las traducciones al español han sido mejoradas en las versiones antiguas esto era un dolor de cabeza porque no sabíamos no se entendía muy bien la configuración esto ya se mejoró al portugués igual la migración de Elastics ha sido mejorada también y es mucho más rápido antes sí demoraba bastante hacer la migración ahora no es bastante rápido el motor de texto a voz ha sido mejorado antes se utilizaba este festival hoy se utiliza Pico TTS en algunos celulares Android esta función también venía de texto a voz para escuchar los mensajes de texto se utiliza para recordatorios de calendario en Pico TTS ustedes pueden armar todo un calendario o toda una agenda en su plataforma Isabel y les va a llegar un mensaje de voz y ese mensaje de voz lo utilizan a través de Pico TTS alguna reunión que tengan alguna conferencia la pueden hacer en un recordatorio se ha agregado el módulo de jefe y secretaria se ha agregado el módulo de balance de troncales esto no venía antes y se ha agregado también el módulo de features dinámicos que son funcionalidades en realidad en Isabel Guru viene el desarrollo de módulos todos estos módulos ustedes los pueden tener configurados en su plataforma pero tiene un costo todo esto tiene un costo así que por 100 dólares ustedes pueden tener toda la configuración no digo todas sino por cada por paquete tienen el diseño de temas tienen entonces por un bajo costo ustedes pueden tener todos estos módulos algunos de estos módulos configurados como el RBL por ejemplo el real time black hole list las listas negras factores de autenticación si yo no doy permisos a cualquier persona para ingresar a mi plataforma yo puedo hacerle una doble autenticación tengo la cultura de paquetes puedo tener un tema personalizado aunque si es que alguien ya es especialista pues ahí en en Apache o en PHP ustedes pueden modificar el tema ponerle un logo de su empresa entre otras cosas bien entonces esto es lo que dice Isabel voy a compartir aquí si es que alguien tiene una pregunta antes de empezar a compartir la plataforma web que tengo lo puede ir haciendo ¿alguien tiene una pregunta? ¿alguien tiene una pregunta? hola, hola, ¿me escuchas? si, te escucho los 100 dólares que hace referencia el costo es por única vez si en la página de Isabel Isabel Gurú voy a ver si pueden ver mi pantalla si puede ver mi pantalla entonces Isabel Gurú de la página web ustedes pueden tener nos dice que es por año si por año ustedes van a tener el módulo de Wizard o configuraciones rápidas el módulo de la consola web la consola web se refiere a que ya no va a tener una consola aparte o un acceso por PuTTY aparte sino que desde la misma consola vía web usted va a tener toda la configuración para realizarla tiene el módulo de paquetes de captura de paquetes tiene un diseño de tema personalizado tiene un doble autenticación un servidor DNS dinámico por 100 dólares pero por año aquí están los módulos esta es la página web pueden entrar para que lo vayan revisando les estoy mostrando en este momento bien aquí yo tengo una máquina virtual corriendo ya es un Isabel versión 4 con asterisk 16 bien aquí está esta es mi dirección IP está el banner esto no venía antes antes venía simplemente tu dirección IP y nada más entonces con esta dirección IP usted va a acceder vía web a la administración de Isabel que nos va a aparecer nos va a aparecer el dashboard inicial con los recursos del sistema lo que estoy usando en este momento tengo al 21% mi CPU tengo al 20% mi memoria RAM y tengo 0% la swap tengo los procesos que están ejecutándose tengo el servidor de telefonía que está activo no he configurado el servidor de mensajería instantánea está como no instalado el servidor de fax está activo mi servidor de correo mi servidor de base de datos y mi servidor web todo esto está funcionando el servidor de call center no viene instalado esto se recomienda utilizarlo con la versión 11 ahí está la pantalla ya entonces tenemos los procesos que están activos en este momento el consumo de mi sistema en este caso como está corriendo en una máquina virtual esto lo tengo aquí configurado solamente tengo un solo disco duro ustedes pueden tener dos discos o los discos si ustedes quieran en RAID para el tema de funcionalidades y la parte de comunicación y de rendimiento tengo cuántas llamadas se están ejecutando en este momento bueno no tengo ningún anexo configurado así que es 0 llamadas 0 canales 0 llamadas en cola si tuviera extensiones tipo zip aquí me aparecen no tengo ninguna y extensiones tipo IAX o remotas tampoco tengo configurado el tráfico de la red y algunos anuncios propietarios del desarrollador de Isabel en la parte izquierda ustedes pueden ver que yo puedo configurar la red mis parámetros de red por X motivos necesito cambiar mi dirección IP lo puedo hacer puedo configurar un servidor de HCP para los teléfonos les había comentado con un rango lo activo y los teléfonos que se conecten hacia este servidor pues les va a asignar una dirección IP acá voy a manejar mi lista de clientes aquí me van a aparecer todos los teléfonos configurados con la dirección IP de mi DHCP puedo también asignarle una dirección IP a un teléfono en este caso quiero que sea una IP una IP estática tengo funcionalidades como como PIN y TRACE para saber si es que mi servidor está saliendo hacia internet yo lo puedo probar y voy a tener respuesta si va a depender mucho también del ancho de banda que tengan aquí está me da cuatro paquetes transmitidos cero perdidos cien por ciento entonces mi servidor está respondiendo puedo capturar paquetes pero esta supervisión que es el capturador de paquetes necesita la suscripción a Isabel Network entonces ustedes se suscriben por cien dólares anuales pueden tener este módulo activo el controlador Plag & Play también necesita una suscripción en la parte de usuarios en este momento solamente tengo el usuario administrador ustedes pueden crear aquí nuevos usuarios y darles un perfil si va a ser administrador si solamente va a ser operador o si solamente tiene la función de extensión en la parte de permisos de grupos ustedes pueden darle un permiso a un usuario o no están los grupos bien y los grupos el grupo administrador tiene pues acceso total el operador solamente es un simple operador que va a ingresar y va solamente a visualizar lo que hay en la plataforma y una extensión es una extensión de un usuario yo puedo apagar y puedo reiniciar el servidor desde la web no es necesario que yo acceda vía consola o desde mi máquina vaya y lo apague simplemente desde aquí desde la parte web yo puedo apagarlo o reiniciarlo la parte de consola web esta parte de consola web este no viene configurada pues hay que configurarlo a través de la suscripción en la parte de preferencias está el idioma la fecha y hora los temas los temas solamente vienen dos el tema actual que es el tema que se llama tenant y el otro es el que viene hacia la derecha todo se va a pasar hacia la derecha no me gusta mucho este tema así que lo que hacen pues es regresarlo se van a la parte de temas y lo cambian esto es por la parte de sistemas en la parte de agenda ustedes pueden crear un calendario les había mencionado entonces ustedes pueden crear un evento nuevo y estos eventos pueden pueden este comunicarse hacia un directorio o los pueden notificar vía correo electrónico entonces yo puedo poner aquí por ejemplo reunión eh reunión zip entonces yo escribo una descripción puedo colocarle cuando empieza esta reunión puede ser hoy pasado etcétera puedo colocarle un color y configuro los recordatorios ¿no? y de texto a voz que es lo que quiero que me recuerde este calendario en la parte de libreta de direcciones aquí yo voy a agendar todas mis libretas de direcciones ¿no? aquí está y lo puedo manejar de esta manera esto es para integrarlo con el calendario la parte la parte de lo que es PBX está acá ¿no? en el módulo de PBX configuración en la parte de configuración ya podemos aquí pues crear anexos crear rutas salientes crear troncales anuncios el IBR entre otras cosas ¿no? si yo quiero crear una extensión me voy aquí donde dice extensiones y voy a añadir una extensión tipo zip si puedo crear una extensión tipo zip una extensión tipo web RTC para llamadas a través de la web una extensión tipo IACS para llamadas en anexos remotos yo tengo la parte de rutas salientes si quiero crear rutas no sé hacia celulares hacia teléfonos fijos hacia teléfonos no sé nacionales internacionales lo creo en la parte de rutas salientes la parte de troncales yo quiero crear una troncal tipo zip con algún proveedor no sé de voz sobre IP o una troncal tipo daddy para hacerlo entre troncales ¿no? lo puedo hacer aquí donde dice troncales en la parte de anuncios esto es para crear mi IBR ¿no? los IBR yo tengo que hacer primero mi grabación de anuncios y luego ir a la parte del IBR las condiciones horarias lo que les había mencionado esto es para por ejemplo yo puedo poner un anuncio para que el IBR funcione en las mañanas o un anuncio específico ¿no? y un IBR a partir no sé de las 6 de la tarde donde ya no hay nadie en oficina ¿no? entonces tengo un IBR dentro de la oficina y un IBR fuera de oficina para ello debo crear mis grupos horarios ¿sí? y luego creo mi IBR ¿sí? en el IBR pues ustedes ya tienen que diseñarlo para que vean cómo es que va a funcionar este IBR ¿no? para ello lo plasman en papel y luego ya lo pasamos a la plataforma ¿no? algo interesante también tenemos estos nuevos reciclantes son las rutas dinámicas eso no estaba antes aquí está tenemos las rutas entrantes esas rutas entrantes se configuran con su proveedor si tuvieron un proveedor zip en la nube lo pueden integrar en las rutas entrantes ¿no? si ustedes tienen un primario tienen un E1 ahí o tienen líneas FXO o FXS ustedes la crean acá en su ruta centrante ¿no? donde veo el tema de las tarjetas si tengo tarjetas conectadas en mi en mi servidor aquí en la parte de sistema hay un módulo que se llama detector de hardware y aquí les va a detectar a ustedes las tarjetas ¿no? si la tarjeta está en servicio me aparecerá en verde ¿no? si está fuera de servicio me aparecerá en rojo la parte de seguridad que les había mencionado tenemos el Firewall como tal por defecto viene un Firewall deshabilitado ustedes lo tienen que habilitar o pueden configurar por geolocalización ¿no? parte de geolocalización tienen que configurarse ustedes activan el Firewall les activan el Firewall una nueva regla ¿no? y aquí habilitan ustedes el protocolo ¿no? en este caso puede ser un protocolo por geolocalización y aquí ustedes ubican ¿de qué continente quiero bloquear este aquí tengo que agregar los puertos que quiero permitir o que quiero aquí están todos los puertos que están en este caso un correo SSH el protocolo SSH yo puedo cambiar el puerto por defecto es el puerto 22 yo lo puedo cambiar no sé el puerto 25 puerto 22 22 22 4 si tuvieran alguna pregunta adicional que ya me han ido hola me escucho si lo escucho estimado quería saber si mi empresa estuviera interesada en esto por lo visto para configurarlo hay que conocer el programa de ser así ustedes tienen personal encargado de un favor claro sí bueno quien habla es integrador de este tipo de plataformas cualquier duda cualquier cosa Karen puede darles ya usted necesita alguna presentación ya un poco más personalizada en su empresa encantado no hay ningún problema lo que debe saber es un poco de de linux en este caso porque hay algunas configuraciones que se realizan a bajo nivel se conocen o a través de consolas por la parte web la configuración no es muy sencilla como ustedes pueden ver pero si hay que saber un poquito sobre algunos protocolos claro podrías dejar tu correo o tu señor o si claro con Karen quien es anfitriona de la conferencia ella les puede dar mis datos no hay ningún problema ok gracias es muy interesante ok si para ir concluyendo en la parte de file to ban que les había mencionado el file to ban me sirve para bloquear direcciones ip por servicio si yo intento conectarme al servidor o una ip desconocida intenta conectarse al servidor pues ustedes pueden bloquearlo a través de este módulo que se llama file to ban o file dos ban como ustedes quieran mencionar en inglés es file to ban antes en versiones antes de la 11 tendría que hacerse todo a nivel de consola no a nivel de consola me refiero por acá no entonces aquí esto es mi isabel no a nivel de consola entonces aquí yo tengo mi configuración yo quiero administrar mi asteris a través de esta consola lo puedo hacer sin ningún problema lo que debo saber aquí son las rutas donde está configurado cada servicio entonces si quiero acceder a la consola de asteris en este caso con un comando como este yo puedo ingresar aquí me dice que estoy conectado a la versión de asteris 16.7 y con otros comandos como estos de acá yo puedo ejecutar para saber por ejemplo cuántos anexos tengo conectados cuántos canales de comunicación estoy utilizando qué códex están corriendo en plataforma entre otros yo quiero saber qué anexos se están conectando o están enlazados en este momento tengo que ejecutar este comando por ejemplo pero como no tengo ninguno pues me sale cero he tratado de configurar un anexo aquí pero no sé qué ocurrió que no 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 me estaba permitiendo bueno como esto es en vivo suele pasar no file to van por defecto viene deshabilitada si aquí yo lo he habilitado y tengo los servicios que están corriendo lo puedo lo puedo configurar en este caso el servicio de asterisk por ejemplo dice número de intentos fallidos cinco cinco intentos fallidos lo voy a bloquear por doce horas en lista blanca pues está mi ip obviamente mi ip de loopback en este caso yo puedo colocar aquí no sé pues voy a poner en lista blanca mi ip también ¿no? ¿para qué? para que no lo bloquee pues no porque yo si me puedo equivocar de repente posee mala clave pero yo no quiero que mi propia ip se bloquee sino quiero que ip externas que traten de conectarse a mi servidor asterisk las bloquee ¿no? entonces esto yo lo puedo modificar yo no quiero que sean cinco intentos yo quiero que sean tres lo modifico a tres ¿no? y que lo bloquee por no sé por toda la semana ¿no? hasta que yo sepa quién ha sido o quién está intentando conectarse a mi plataforma web si tuvieran alguna otra pregunta ¿no? 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 creo que ya no habría ninguna duda más ingeniero por ahora ok yo le agradezco entonces en el tema de los recursos los recursos para el servidor son importantes muy importantes ingeniero ingeniero Daniel el señor Juan Francisco García quiere intervenir para darle paz bien solo expresarle mis agradecimientos por la charla y esperamos de que estas conferencias sean más continuas toda vez de que las plataformas son de bastante ayuda digamos para el ejercicio profesional y sobre todo empresarial gracias 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 Gracias. Ingeniero Daniel, hay una pregunta. El señor Niles nos pregunta sobre respecto al hardware, ¿cuáles son los requerimientos que se necesitan? Bien, los requerimientos van a depender mucho de lo que tú quieras tener en tu empresa. Si es para entorno de pruebas, para trabajar, probando algunas funcionalidades de la plataforma, desde una Core i3 hasta una Core i5 es suficiente. Con un disco de 100 GB, unos 8 GB de RAM, te basta. Es más, si tienes una buena laptop, lo puedes virtualizar. Pero para entornos de producción, ya se recomienda un servidor. Isabel vende PBX ya totalmente funcionales, con dos procesadores, con 16 GB de RAM, con tarjetas integradas E1, FxO. Pero si tú no quieres eso, tienes un servidor ahí que de repente no estás usando, con un Tera de disco duro, con un buen procesador, que sería suficiente. Lo que tendrías que ver es el tema de la compatibilidad nada más del sistema operativo. Pero la mayoría son compatibles. Si lo quieres montar en la nube, pues, en la presentación que les voy a compartir con Karen, está cómo instalarlo en la nube. Y en la nube te ofrecen variedad de servidores. Es más, ya te ofrecen servidores con discos de estado sólido, que son mucho más rápidos que los discos SAS o los discos SATA. No sé si contesté su pregunta, Anilson. Los invito a probar las funcionalidades de esta plataforma. Si tienen alguna duda, alguna consulta, Karen les puede proporcionar mis datos. Pueden escribirme, yo estaré, pues, encantado de poder atenderlos. Correcto, Ingeniero. Podemos compartir la información y sus datos, pues, vía correo, por si alguno quisiera hacerle alguna consulta más específica, ¿no? Sí, claro. Si es que alguien ya quiere algo más en detalle, no sé, hacer alguna integración, ya se puede contactar con mi persona. Correcto. Bien, si no hay más dudas, más consultas, muchas gracias por su participación. Estoy encantado de haber colaborado en esta pequeña charla. El tiempo es demasiado corto para poder hacer algo un poco más a detalle. Esto es en vivo, recuerden, ¿no? Todo falla en vivo. Así que, bueno, nada. Quédense en casa, por favor, respeten las normas que nos da el gobierno y que gocen de salud, pues, en lo que queda del año, ¿no? Porque no puedo decir del mes, porque ya, pues, queda muy poco, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ingeniero.